¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un anecdotario más de La Cotorriza. Y miren nada más, después de 200 episodios y 100 que vemos su turbofan de Shark Tank, está... de Shark Tank, de Shark Tank está hoy con nosotros, ¡Marcus Dattus! ¡Llega! La voz más sexy de los negocios nos acompaña hoy. Este hasta se los recomiendo, si quieren, escúchenlo en el coche, ¿no? Porque hasta siento que la voz de Marcus Dattus más les va a impresionar cuando vayan... Que lo que sea que está diciendo te pega más. Gracias por venir, güey. No, hombre, al contrario. Muy fan de ustedes. Muchas gracias, güey. Nosotros... Somos súper fan de Shark Tank, güey. Súper fan de cada... ¿Dice Shark Tank otra vez? ¿Por qué digo Shark Tank? Y ni dices la K de Shark. Dices Shark Tank. Así que digas turbofan. Así nos dicen en la calle. Tú eres uno de los Shark Tank, ¿no? Dices Shark Tank. ¿Tanque es el tanque? Güey, seguramente ya lo has platicado varias veces, pero cuando te cae la invitación, se debe ser padre, ¿no? O sea, sí. El programa como tal ya llevaba siendo famoso... Dos años. Yo entré en el tercero. Mira, o sea, por un lado sí, y por otro lado te da un poquito de miedo. Primero porque los otros cuates que estaban en Shark Tank, no todos, pero son gente de muchísima lana, con un track record de negocios brutal. Sí. Y a mí me invitaron por mi conocimiento de startups, ¿no? Por la lana. No los quiero decepcionar. Pero cuando me invitan al programa, lo primero que pensé es, híjole, ¿no? Y la seguridad y en México y... Sí, eso sí. O sea, todos llegan con su coche y guarros atrás y yo llego en Uber, ¿no? Le dices al chofer que se baje, ¿no? Exacto. Y la verdad es que me costó trabajo, pero a final de cuentas, lo que me encanta es que es un programa que con todo lo que quieras, negativo, positivo, etcétera, lo que hace es que promueve mucho la cultura de emprendimiento. Y eso es a lo que yo me dedico, ¿no? Y sobre todo creo que por eso era muy importante que te metieran a ti, porque muchos otros justo ya creo que tienen muchos años de que no han estado tan de cerca de esa parte que tú ves en el día a día, ¿no? De cómo arrancar un proyecto, cómo acelerarlo. Eso es lo chingón, que estás justo en la etapa inicial, en la raíz. O sea, me imagino que cuando a ellos les llegan este tipo de propuestas ya están arrancadísimas y ya son exitosas. Bueno, hay unas que llegan tempranísimas. Hay unas que llegan muy temprano. Sí, al programa sí llegan, pero fuera del programa es algo que te haces. Sí, fuera del programa, claro. Sí, yo hago esto todos los días, todos los días. Entonces ya, inclusive a muchos de los chavos que veo en el programa, ya los conozco. Ya los había visto en algún lugar o ya me sé en medio su historia. No, ahí viene el del estuche de valeros, ¿no? Hasta vueltas con los demás, ese sí mándenlo a la verga. Pero sí es una experiencia bien chida y justo lo que dices, güey, la neta, con tanto contenido que tenemos enfocado al entretenimiento en general, sí está padre que se vea el emprendimiento, güey, porque voy a sonar a señora y tía y a cliché, pero la neta, la creatividad del mexicano está cabrón, güey. O sea, sí sacan unos proyectos muy pasados de lanza súper bien establecidos que nada más necesitan el apoyo. Y sobre todo que no nada más es inspirar, creo que también educa, porque pues hay gente que está muy inspirada, pero no tiene la menor idea de por dónde empezar o cómo hacerlo. Y cuando ustedes dan ese feedback... Educa, educa, pero es mucho más la inspiración. No tiene ya cuánta gente, especialmente niños o adolescentes, si quieren ser emprendedores para irnos a presentar el programa y demostrar que pueden, ¿no? Eso está cabrón. Y eso está padrísimo, la verdad, eso es buenísimo. Pero no crees que hay mucho valor también en el enseñarles episodio con episodio cómo se pichea un proyecto, porque pues luego pueden estar bien inspirados y decirles, mira, es el tostamal baviscos que diseñé en mi casa. No, definitivamente. Y no tienen ni idea de por dónde empezar. Definitivamente el programa de repente llega un cuate y sí le decimos, oye, si has visto el programa, ¿cómo que quieres 300 millones de pesos a una evaluación de 1.500? Eso. Porque, o sea, espérame, ¿no? Que eso yo no lo entiendo porque evidentemente soy comediante, pero luego yo me enojo solo de, ¿cómo que la evaluación está altísima? Si eso tiene mucha potencial. Pero cuando dicen, la evaluación me rompe la madre, pero sí puedes llegar a un acuerdo con ellos y decir, bájate un chingo, güey, porque apenas vienes arrancando, no está evaluado en lo que dices. A mí las que me molestan son las que ya llegan después de como cuatro rondas de inversión. Sabes, aquí ya están evaluando al negocio. Es que el programa no es para eso. Está bien eso. Está bien que tengas cuatro rondas de inversión, pero no es. Entonces, ¿para qué vas a Shark Tank? Vete con un fondo grandote. Claro. Que te invierta. No creas. A final de cuentas, esto no es una ciencia, la evaluación de las empresas en etapas tempranas. Es un arte. Claro. Entonces, si tú percibes, tú tienes lana y tú percibes que esto va a valer mucho, también aceptas la evaluación. O sea, no importa. Tiene mucho que ver con la percepción. Sí, es que justo con la experiencia que tienes, ves algo que sí le estás viendo mucho potencial por el valor agregado que sea que tenga, aunque esté alta la evaluación. O sí le puedes ir a la inversa, decir, güey, bájate mucho para que crezcamos juntos. Sí, pero eso también tiene su bemol. Porque si tú agarras, y esto yo lo defiendo mucho en el programa, cuando tú agarras a un emprendedor y le quites el 50% en la primera ronda que le estás dando, pues ya mataste el proyecto. Porque ese emprendedor va a acabar teniendo el 10% en la tercera ronda y ya no le va a integrar. Se vuelve empleado de su empresa. Sí, ya no tiene toma de decisiones ni nada. Y ya no tiene motivación para crecerla. Y ese es el problema. Y de las temporadas que estuviste, hay uno con el que te hayas quedado que digas, este es mi consen y es el que llevamos, o sea, el que más te haya dejado por miles de cosas. O sea, hay uno que en específico. Hay varios, hay varios. Mira, que me acuerde, por ejemplo, hay uno que se llama Oh My Cat, que está por aquí también en esta zona. Ok. Y es una chava que diseña artículos para rascadoras para gatos. Ok. Los hace increíbles y tiene un diseño espectacular, como dices, la creatividad. Sí. Solita, no tenía ni empresa, de hecho la acabamos incubando. Ajá. Este, pero es un proyecto que me gusta mucho, ¿no? Ok. Hay otras cosas, como la temporada pasada salieron unos cuates que venden CBD. Ajá. Que hacen CBD en Tulum, que se hizo fantástico lo que están haciendo. Y la verdad es que va bien el proyecto. El año pasado también salió un cuate que, no sé si lo vieron, de... Que tiene una cosa para... Es como un selfie stick para golf. Ok. Que lo pones en el piso, haces swing, le picas acá y te graba. Ah, claro. Sí, sí, sí. Y luego te compara con otro sistema del juego. Hacete un análisis de tu swing. Sí, sí, sí. Este, ese le tengo mucha esperanza. Ese me lo quiero llevar a Estados Unidos. Porque además el mercado al que le pegas ahí sí compra una cosa de esas. Además es una suscripción de cinco dólares al mes, o sea, no es nada. No es nada, exacto. Eso te cuestan las pinches varillitas que pones para ver si lo estás haciendo derecho. Creo que eso es lo que te cuestan los tis, ¿no? Justo un paquete de bolas te sale más caro que los cinco dólares al mes. Sí, está cabrón, güey. De repente llegan unos, y también a la inversa, nosotros como comediantes llegan unos que te meas de risa. Como el güey que llegó con su spinner que giraba. Ah. Que se caía en el piso. El porta... Porta spinners, ¿no? Era como porta spinners. De por sí es una moda que todo el mundo sabía que iba a durar 15 minutos, güey. Y llega este güey, pues, ¿qué crees? A la rueda de fidget spinner. Bueno, ¿no vieron el que llegó con las chanclas que le ponía pasto artificial? Ah, sí, güey. Sí, ese parece que lo hizo Mero Simpson cuando se puso de creativo. ¿Perdón? Además te voy a decir lo más chistoso de este cuate. O sea, lo único que se me ocurrió a mí para lo que podían servir esas chanclas es porque si te metes a la arena en la playa y sales y la chancla te limpia la arena. O sea, con el pasto artificial. Entonces lo pregunté y el cuate dijo, ¡ay, qué buena idea! Fíjate que lo había pensado. Lo único que no se les había ocurrido. Sí, y aún así, ¿qué vas a ver con sus chanclas de pasto, güey? Exacto. Sí, hay unas cosas bien cagadas. Y que luego un buen vendedor no te hubiera dicho es buena idea, sino hasta te lo hubiera respondido como, ¡ah, de hecho ya lo hemos estado empleando! No, claro, por supuesto. Aunque solo lo hubiera empleado. No, ya nos lo han comentado antes. Justo de ahí salió. Lo llevamos a videos, digo, a conferencias de eso exactamente. También hay gente que está confundida, pero tiene una idea que puede ser un chispazo como las que llegaron con sus sombreros de tu Illuminati, que les preguntaban, ¿y cuánto la evaluación? Pues, va a decir buena. Sí, hay gente que no ha visto el programa. Claro, sí, pasa. O que creen que tienen la idea millonaria, que a todo el emprendedor le pasa, ¿no? ¿Crees que inventaste lo último que va a suceder? Algunas veces hasta platicamos. Es que nosotros somos como el after de Shark Tank. O sea, hemos platicado varios casos de Shark Tank aquí en el programa, el de los gusanófonos. Que nada, los traía de China y le ponía él su etiqueta. Y ese era un amigo mío, güey. Sí. De la secundaria. Sí, cuando lo hizo, dije, está cagado que importes de China mil audífonos, pero pues las vas a vender en tienditas de celulares. Pero cuando llegó como, tengo la última novedad. Cuando ya los audífonos en Bluetooth, güey. Y en un audífono, la neta, sí valoras el audio, güey. Un audio de un audífono de China que te costó 17 pesos y estás vendiendo en 150, no le ves mucho potencial. Son como los de los aviones, ¿no? Exacto. O como del Touribus. Y hay cosas del programa que no alcancen a salir, como por ejemplo, en el cómo se llevan ustedes o algo así. Muchas cosas. Si hubiera habido un roce acá de, yo no estoy de acuerdo en lo que acabas de decir y que eso lo dejen fuera. Parte de la idea es que lo que, cuando estamos en el set, de ahí no pasen, ¿no? Pero sí pasan de repente. O sea, se supone que ahí nos podemos pelear y todo, pero cuando ya salimos del set. O sea, como funciona esto. Porque aparte salen y regresan, ¿no? Sí, son horas. Son horas. Son, son, vemos ocho o nueve emprendedores al día. Ok. Entonces estás en un cuartito y ahí estás cotorreando o trabajando. ¿Y cada quien tiene el suyo o tienen uno en el que están todos? No, 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 somos todos juntos. Ah, ok. No, es que sí me imagino que todo un día completo y... Que como buen reality show es echen a todos los gallos un cuartito a ver qué sucede a la hora de sentarse, ¿no? Pero eso no lo filman. No, claro. Y luego de repente dicen, ahora el tiburón es al set. Y entonces nos ponen nuestro saquito, nos polvorean y nos meten de regreso. Y ahí sí de repente hay fricciones. Ok. Que en teoría no deberían de salir de ahí, pero pues a veces es aceptable. En teoría. Sí, claro. Pues es lógico, güey. Si estás pichando un negocio bueno que te conviene y ya te lo ganó otro, pues no puedes evitar eso. O cuando le dices a alguien, oye, eso para nada es cierto, no estoy de acuerdo contigo. Sí. Claro, si uno piensa que necesita marketing y el otro piensa que más bien necesita desarrollo del producto antes del marketing y ahí ya empieza el... Exacto. Y nomás ves al pobre del que lo pichó así. Están bonitos. Yo quiero que entren todos. Que aparte entran los egos, ¿no? Esto también me encanta porque de repente pues el pobre está abrumado, güey. Tiene a cinco tiburones literal ahí enfrente. Obviamente está abrumado y de repente le ofrecen una cosa y voltea a preguntar. Yo ya estoy fuera porque también volteaste para allá y el pobre cabrón es como de... Pero es que todos se pueden unir, está increíble. Yo creo que ha bajado un poco el objetismo de los tiburones a los emprendedores. Bastante. Sí. Era más feo. Ya se ve mucho corazón. Han habido varios episodios en los que la verdad el producto y el negocio no parece... O sea, no pintan nada bien, pero le ven un buen corazón y esas ganas a la persona... Pero te voy a decir una cosa. ¡No te doy el dinero, hombre! No quieres matar las ganas de emprender de los emprendedores. Claro, pero si quieres hacerlos caer en realidad, ¿no? Exacto. Es una mezcla de las dos. Sí, el clásico que les dicen que es mejor el jinete. Que es un mal caballo, pero es un gran jinete. Rodrigo decía mucho así. Y también Rodrigo es de los que les decía, no, o sea, es que dedícate a otra cosa, hermano. No, es que está bien duro estar ahí parado sudando la boca. Pero lo que yo digo, güey, suena agresivo, pero imagínate la cantidad de propuestas que recibe alguien como Rodrigo a diario. Pues con una mano en la cintura dices, esa cagada no va a funcionar, güey, discúlpame. No, y si hay episodios en los que hay gente que no tiene idea de lo que está pichando, no me imagino que son las cosas que en el proceso de selección de los proyectos... Oye, pues hablando justo de proyectos chingones, lo decíamos aquí abajo. Yo me acuerdo que en la secundaria platicábamos como algo increíble de, güey, hay gente que se dedica a registrar dominios o registrar nombres y luego se los vende carísimos. Justamente tú así arrancaste, güey. Así arranqué, pero sin querer. Es lo que nos decías. Esa era mi pregunta, ¿cómo que sin querer? O sea, te caíste sobre un teclado y ¡ay, registré seis marcas! No, pero te lo voy a platicar. No fue así. Yo estudié cine. Cuando yo regresé a México, yo quería hacer cine. Pero el cine en ese entonces era Lola, la trailer a 49. No, sí, ahorita ya no. La vez en vacaciones es 27. O sea, era la peor época del cine. Sí, ficheras. Estaba saliendo de ficheras. Ficheras. O sea, justo era lo que estaban grabando. Traté de hacer cine, pero no me funcionó. Y de repente un cuate mío me dijo, oye, ¿por qué no...? Ya viste internet, está increíble. A mí no me había tocado internet en la universidad. Sí, no. Es cuando digo esto, a mí no me había tocado. Pero es que, güey, a mí me tocó en la secundaria. Bueno, por eso. Sí, exacto. Pero a mí en la universidad no me tocó. Claro, a ti no te había tocado. Y entonces fui a su casa y el cuate jugaba vagamón y hacía... O sea, porque estudiaste en el TEC, la supercompu del TEC, esa enorme, ¿no te tocó? No. O sea, sí, pero no para usarla para internet. Y, bueno, el caso es que el cuate me enseñó internet, su hermano estaba haciendo su página de internet atrás. Y entonces le pregunté, ¿qué onda? Estamos hablando de inicios de los noventas, ¿no? Estamos hablando exactamente de noventa y tres. Ok. Y entonces le dije, oye, está increíble. Me enseñó un poquito de HTML y me clavé haciendo mi página de internet. Entonces subí a una página, mi página de internet, que eran así como los museos del mundo y las universidades del mundo. Tenía una paginita donde era la página de misterio y había una calavera que daba vueltas, que era así como un gif súper avanzado. Que parece porque era el logre que una calavera de vueltas. Todo el mundo me hablaba y me decía, ¿cómo de dónde sacaste? ¿Cómo hiciste eso? Y una calavera hasta sin dar vueltas, impresionaba. Hasta sin dar vueltas. Porque le brillaban los ojos. Y entonces yo le había puesto un contador a mi página. La dirección era un chorote, era ourworld.compuser.com, diagonal freepages, diagonal users, diagonal 1177, 1440. Parece el link de boletera, ¿no? Exacto. Y le puse un contadorcito y la gente entraba a la página. La mitad de las veces era yo entrando a ver, ¿no? Pero la otra mitad sí era gente que entraba. Era entrando a ver si había habido más gente. Y entraron dos. Ah, no. Ah, no. Uno. Ah, no uno. Pero luego me puse a pensar, imagínate que le pongo un dominio. Sí. Y entonces va a entrar mucho más gente porque estaba súper escondida. Claro. En esa época eran modems. Entonces era súper lento el internet. Entonces yo quería algo que representara velocidad y mexicanidad. Ajá. Y entonces registré speedygonzalez.com. Ok. Eso está cabrón. Y a las... Porque no lo habían registrado. Y a las dos semanas me dio una carta amenazándome de una demanda de Warner Brothers. Y les dije, no, no, no. Lo registré para ustedes y se los regresé. Y ya. Y todas mis cosas me dijeron, eres un tarado. ¿Cómo se los regresa? Les hubiera secado lana. Pero te llega a esa edad, güey. Una carta de Warner Brothers. Yo tengo 26 años. Claro. Y en eso me dicen... Entonces dije, bueno, ¿qué puedo registrar? Dije, ah, ya sé. Voy a registrar andale.com. Entonces registré andale.com. Y es lo mismo, pero es genérico. Sí. Y a las tres semanas me llevó una carta en los cuates de Silicon Valley. Yo ni sabía que era Silicon Valley. Y me decían, oye, te queremos comprar el dominio de Andale. La Asociación Nacional de Artistas Locos. No, no, no. Era un sitio de e-commerce. Y les dije, ¿cuánto? Me dijeron, 10 mil dólares. Y yo pensé que era una broma. Entonces les dije, dame 20 mil dólares y es tuyo. Y me depositaron 20 mil dólares. Y dije, wow. Está increíble. Claro. Y entonces ahí es cuando empecé a registrar. Y aparte hablando de 20 mil dólares en el 93. 93. No, era un dineral. Era muchísimo dinero. Y a mí me iba a costar el dominio 20 dólares. ¿Y qué edad tenías? 26. 26, 27. Sí, sí. Llegar a tu casa a los 26 a decir, hoy le acabo de vender mi página. Obviamente aparte de que dijiste, voy a registrar 1,500 días. Y registré todos los dominios que se me ocurrieron. O sea, vamos a tomar agua. Agua.com. Agua.com. Te lo juro que teníamos todos 850 dominios en el registro. No mames. Entre ellos, futbolamericano.com, santafé.com, lacondesa.com era mío. No mames. O sea, no tienes idea de las cosas que he visto. Con razón no está disponible de lacotorriza.com. Lacotorriza no voy a. Pero justo hoy por hoy siguen haciendo eso, ¿no? Sigue siendo un negocio. Sí, pero ya no es lo mismo. Porque en ese entonces la única extensión importante era .com. Y ahorita hay extensiones. Ahorita hay TV. Sí, sí, sí. Sí, le pegaste justo en el momento. Que de hecho para tu balú es uno de los ingresos principales de su economía. Usar el punto TV para tu balú. Sí, exacto. Sí está cabrón. Es increíble, ¿no? Como algo que no es palpable te puede generar tantísimo dinero, güey. El dominio, ¿quién se lo iba a imaginar? No, pues es que... Y a partir de ahí, ¿qué hiciste? Empezaste a registrar, te cayeron, me imagino, vacas sagradas. Ahorita es difícil sacar un mail. Para hacer la historia corta, acabé con .com. No, no mames. ¿Y en ese no te lo pidió el gobierno? ¿Así lo vendiste? No, no, no. Mi mail era presidente arroba México punto com. Te lo juro. Mi primer mail fue cacabruta arroba hotmail punto com. Bueno, hace cuenta. Presidente arroba México. Y ese se volvió un negocio. Yo no sabía qué iba a ser un negocio, pero en el 2000... En el 1999, estábamos en Los Ángeles, en una mesa, y estaban siete güeyes picudísimos. Estaba Oscar de la Olla, de Golden Boy Productions. Y estaba una compañía que se llama E-Companies, y una familia muy importante en México, que eran los Brenner, no los Bremer. Y así, varias gentes. Y había un güey que se llamaba Larry Murphy, que no sé qué hacía, pero todos le decían jefe. Ok. Y este... Es como aquí el ingeniero. Y nos invirtieron como casi ocho millones de dólares por el 30% de la empresa. No mames. Yo ni siquiera sabía de qué se trataba. O sea, de hecho, literal, cuando dijeron, no, que les ofrecemos siete millones y pico de dólares por el 30% de la empresa, yo pregunté, ¿por qué? Y todo el mundo me pateó por abajo, ¿no? Dije, ¿por qué tan poquito? ¿Por qué no ha llegado la sopa? Digo. Y obviamente, pues, aceptamos. Y fue ahí esconde de emprendimiento y de venture capital. Y luego fue un desastre. Luego tronó la empresa. Pero no me... O sea, ve lo que le puede sacar a algo así, güey. Es impresionante. Y a partir de ahí, ¿a dónde te fuiste? O sea, ya... ¿Haces ahora decir lana de verdad? Hice un poquito, no mucha, pero hice lana. O sea, vendí una parte de mis acciones. Luego el 90% restante lo vendí por 25 mil dólares. Y la mesa de billar, que ahí la tengo cuando quieran. ¡Guau! Y luego, pues, me hice varias empresas. Tuve la oportunidad de hacer otra empresa de telecomunicaciones con un cuate. Nos fue bien. Nos la compraron unos ingleses. Luego hice otra empresa, que se llamaba Innovamérica, que, de hecho, no la hice yo. Era un amigo mío y me invitó a ser el director. Y ahí la dirigí. Y también acabamos vendiéndosele a un fondo. ¿Cómo se siente ese proceso de como que soltar una compañía que tú creciste, que tú, o sea, porque... O sea, en tantos momentos en los que vendes una compañía... Se vuelve hasta adictivo, ¿no? Ya levantarlas y verlas. ¿No duele soltarlas a veces? Sí, la primera, horrible. Pero te tienes que dar cuenta que hacer eso no es... O sea, no es un bebé, güey. Es una empresa. Las empresas son para hacer dinero. Si te adelanta el dinero, véndela y haz otra. Sí. O sea, si llegan ahorita mañana y le dicen, no, te voy a comprar la cotorriza por 100 millones de dólares. Brother, si dices que no, voy a tener que regresar a mandarlo. O sea... Claro que sí. O sea, y luego haces otro, ¿no? Exacto. Pero... ¿Qué es lo que le pasó a Joe Rogan? Que es el... De hecho, por esa cantidad fue. Por esa cantidad fue. El más grande podcaster del mundo, Joe Rogan. O sea, él igual en YouTube era donde sacaba la lana, donde, o sea, la plataforma en la que le iba, mejor le iba. Llegó Spotify, le dijo, vente para acá. Los mandó a la fregada. Les dijo, si quieren 100 millones de dólares, me voy a Spotify, dejo de subir cosas a YouTube. Llegó Spotify, le dijo, ¿cuándo te vemos? 100 millones de dólares. El día más grande que ha armado Spotify, justo por el podcast de ese güey. O sea, tienes que perder la parte romántica de la empresa. Exacto. Eso es bien. Es que el negocio es para hacer dinero, claro. Por eso también, de repente, no sé cómo lo perciben ustedes, así lo siento yo, cuando llegan con esta onda con la bandera de, y somos súper incluyentes porque todo se hace en México y trae arte huichol. Es como, sí, qué padre que lo traigas, pero el negocio es para ser varo, güey. Claro, güey. Sí, el negocio es para ser varo. Bueno. El 1% de las ganancias. Precisamente por eso el anecdotario del día de hoy es preguntarle a los cotorros cuál ha sido su peor o mejor negocio en el que se han visto involucrados. Tú ya has visto 10 mil de todo tipo. A ver qué nos cuentan ellos. ¿Tú has invertido en algo, güey? Yo he invertido en algo, sí. En unas cuantas cosas. Sobre todo en bienes raíces, pero no tanto para como de, o sea, sobre todo industrial, no realmente como para Airbnb o algo así, pero por ejemplo. Como bodegas que luego vendes a. Exacto, ya sea, ya sea bodegas para alguna empresa o de repente plazas comerciales pequeñas y si de repente tú agarras una esquina y construyes un local grande, se lo puedes rentar a un Burger King, a un este. Que eso es lo que toda la gente que tal vez desconoce o no está tan tan inmersa en el mundo de la inversión. Siempre a grandes rasgos, la inversión en un inmueble es segura, ¿no? Por así decirlo. No necesariamente. No necesariamente. A ver, yo creo que las inversiones en tienes que tienes que meterle a varias cosas. Valorar muchas cosas. Bienes raíces muy buenas, porque digo, a final de cuentas es la inversión más segura, porque si todo sale mal, ahí está el bien raíz. Es lo que yo creo. Te esperas a que cambie el ciclo y la vendes, ¿no? Exacto. Pero es una inversión muy egoísta, porque no ayudas a nadie, nada más te ayudas a ti y al constructor. Sí. Sí. A diferencia del emprendimiento, que tiene mucho más riesgo, pero también puede darte mucho más retorno. O sea, bien raíz te da 30%. No, sí, o sea, es en particular, por ejemplo, para mí es una renta con la que yo pago mis gastos. Sí. Para mí era como me tengo que buscar una oportunidad en la que yo me pueda hacer de una renta con la que de ahí salga gas, agua, luz, mi súper. No, los tenis. Ya son aparte. Y haz de cuenta, pero también tengo una empresa de productos para perro, cletolinfluencer.com, métanse y cómprenle cosas a sus perros, ya tenemos alimentos también. Y es así, o sea, el proceso ha sido mucho más lento, porque pues es reinvertir y reinvertir y reinvertir y hacerse de stock y nuevos productos. Y haz de cuenta, ahora ya tenemos oficina, antes no teníamos oficina. Ah, bien. Ya tenemos nuestra primer pasante. Ya empezaron a llegar, ya empezaron a llegar los frutos. Ya van a empezar los problemas. Y es mucho más divertido. Obviamente no buscas un negocio por la diversión, pero también es un valor agregado. A mí me encantan mis perros. A tener una casa y decir, no, ahorita que el sexenio ya cambié, déjamela viendo. No, güey, vas a ver. Es que por eso a mí no me late el uso habitacional, sino que el industrial creo que tiene un poquito más, más este, o tan siquiera para mí. Bueno, más ahora con todos los dark kitchens y dark businesses. Ándale, eso está cabrón. Es que eso es increíble irlo viendo tú como inversionista, ¿no? Como cuando crees que ya se topó, se destapa algo completamente nuevo que hace 15 años hubiera sido impensable. Eso también es increíble. Sí, porque hay empresas que crean empresas, que crean empresas, que crean empresas. Y cada vez te especializas más. Exacto. Ahora que pudimos ir a Los Ángeles a grabar un video, nos damos cuenta de la filosofía que tienen de negocio los gringos. Es increíble cómo tienen una persona. Te lo juro por Dios. Había una persona que su única chamba era darle play a la canción para que grabáramos y otra vez stop. Y si alguien se acercaba, llegaba el güey. No, no, no. El de la canción es ese cabrón. O sea, cómo especializas y separas todo. Lo mismo pasa en los negocios, güey. Ya hay empresas que delegan y delegan y delegan y delegan. Y entonces también la oferta de trabajo se vuelve gigantesca, ¿no? Sí, pero ya también siento que cuando tienes con qué. Porque haz de cuenta, yo he sentido que, o sea, mi hermana y yo hemos tenido que hacer un chingo de multitask con Clip del Influencer. Porque está en una etapa como negocio en la que sí tú tienes que ver prácticamente todas las partes. Todos los negocios pasan por ahí. Claro. Pero no, la verdad es que sí nos gusta. Con la misma cotorriza hemos buscado también cómo generar otras fuentes de ingreso. Una parte es la merch, otra parte es la monetización, otra parte es el exclusivo. Hicimos el tercer canal en el que le producimos contenido también a otros comediantes. Y la tirada a futuro es que nos toca a nosotros también lana de esos videos. Pero mientras nada más les estamos pagando dinero para que ni grabes Alex Quirós. Sí, pero se vuelve padre. La verdad es que cuando tienes la oportunidad de invertir y ves cómo te regresa más chido y en algo que además te gusta. Sobre todo cuando llega la parte más padre, ¿no? Claro. Creo que sobre todo. Pero más bien, güey, qué chido. Marcos estaría orgulloso, está orgulloso. Estoy orgulloso. Oye, antes de entrar a esto, también ya le estás entrando a un negocio de como tal THC en el momento en el que aquí en México sea. No THC. No THC, ok. O sea, ahorita le trae un negocio de producción de CBD que son unos chavos de Tulum buenísimos. ¿Es público quiénes están involucrados? Porque a mí lo que me llamó la atención es que he visto ese logo, te lo he visto a ti, a Vicente Fox y a Palazuelos. Pero ese es otro, ese es una tienda. Ah, ok. Ese es un smoke shop en donde se venden bongs y pipas y papeles y también se vende CBD. Pero no se vende THC, no se vende THC, no se vayan a la tienda. No se vende THC, pero sería tu tirada. No se vende THC. Hay preguntas por Marcos. A menos de que toques cinco veces. Fidelio, la clave es Fidelio. Sale un pachecazo. Te mando Marcos, bro. Pero sí sería tu tirada en algún momento, me imagino, que en el momento en el que el Senado diga, sí se puede. La idea de las tiendas, que no las formé yo, las formaron unos chavos de Monterrey. Ok. La idea de las tiendas, que se llaman Paradise, es volverse los primeros dispensaries en México cuando se legalice. Cuando eso se pueda, claro. Sí, estás como calentando todo para que en el momento en el que te den el sí, ya se arranque con eso. Exacto. Y, por ejemplo, tú que has tenido un quemón más de cerca de toda esa industria, ¿tú cómo ves? O sea, ¿cuándo crees que realmente puede hacer negocio el THC en México? Pues el momento que se libere. Sí, ¿no? Pero eso siendo en un año, en dos, en diez, en treinta. O sea, ¿cuándo creo que lo van a liberar? O ¿a qué le tiran? Porque si ya no están metiendo lana es porque hay un... Es dronóstico, supongo yo. Yo creo que lo van a liberar este año. ¿Este año? Yo creo. ¿Ves? ¿Quién me decía que no? Vas a ver. Yo creo. Pero ¿quién sabe cómo lo van a liberar y cuáles son las reglas que van a estar alrededor? También es eso. Creen que ya nada más por eso estás con el Bongani en Antara. Pero va a estar muy regulada la cantidad y la dosis, ¿no? En un principio. No sé, no sé cómo lo van a... Ahorita ya lo decriminalizaron, de alguna manera, ¿no? Sí. Ya hay amparos y ya puedes... Pero no puedes crecerlo, no puedes venderlo, o sea... Pero consumirlo, sí, y con eso estamos a toda madre. Oye, al final lo que pasa es una planta, ¿no? Sí, exacto. O sea, ya me voy a ver con el discurso de fritazo, pero te lo da la naturaleza. A diferencia del Smirnoff. ¿Cómo es posible que hayan juguetes para niño con plomo y que una madre que crece en tu jardín no la puedes tener, güey? Sí. Ahí tienes al niño en 20 años con el cáncer, el pobre, porque estuvo lamiendo su G.I. Joe. Sí, exacto. Y tú estás con tu cigarro y, oye, ¿qué te pasa? Pero bueno, vamos a arrancarnos. ¿Te das con la primera? Sí, a ver, esta nos la manda Arturo Valle. Nos pone, hola, cotorros, esta vaina es breve, así que relax. Cuando me encontraba en primaria, tomé un billete de 500 de la billetera de mi madre. En ese tiempo no sabía ni cuánto valía esa vaina, pero ahí estaba yo dispuesto a emprender vendiendo un billete de 500 en 50 pesos. No, mami. Según yo, para sacar ganancia, una maestra se dio cuenta que lo estaba vendiendo y lo recogió, llamó a mi jefa y aprendí cómo funciona la economía. Ah, aprendí cómo funciona la economía. Qué gran acercamiento. A partir de ese negocio, güey. Ya, nada más era eso, güey. Vendí un billete de 500 pesos en 50. A ver, pásame el video porque de qué quiero. Pero hay que tener que hacer opinar de su negocio. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, más ahorita nos burlamos de la pendejada que hizo, por ejemplo. Sí. Ya si alguien nos cuenta como que algo, o sea, un poco con más estructura de aquel haya entrado y reconoces en qué la cagó. Bueno, ahí el consejo es nada más fíjense en los ceros, ¿no? Que también estuvo pasando cuando cambiaron los billetes. También, claro. Ahora que el de 500 se parece al de 20. Sí, güey. Cuando recién lo habían cambiado, salieron historias de una señora así en la central de Abastos. La pobrecita de mi abuela, güey. Mi abuela del charco de las ranas dejó 20 pesos de propina y dejó 500, güey. Yo le pagué a un taxista en San Miguel con 50 que eran mil. No, mames. Marcus, es un tipazo. No, le caí de poco a nada. Ese güey es un emprendedor. ¿Cuál dirías que es el peor negocio en el que has invertido? Que decías, esto tiene pa' todo y al final resultó todo lo contrario. Híjole, hay muchos. Sí. Hubo uno que le invertí en Shark Tank. Prefiero no decir el nombre. Ok. Pero eran unos cuads que vendían, revendían boletos de avión. Ah, sí lo vi. Y encima de todo, es que cayó la pandemia, ¿no? Entonces fue un desastre. Sí, les rompió el hocico. Y no quisieron cambiar la estrategia y se mantuvieron tercos a donde estaban. Y, pues, obviamente fue un negocio que ya lo tronamos. Pero no es de mi parte, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que en la pandemia lo que sea que implicara moverte estaba imposible. Pero es parte del chido. O sea, no le vas a pegar a todos. Además. Le vas a pegar, de hecho, le vas a pegar a la minoría. Sí. Entonces tienes que saber que muchos van a tronar o se van a quedar, como se llaman, como zombies, ¿no? O pasa que son, en teoría, muy exitosos y luego se meten en problemas grandísimos. Yo no sabía que el güey de GoPro, que ha hecho unas inversiones malísimas, está flaqueando durísimo, güey. O sea, si no quiere cambiar la filosofía de la marca, ya se lo comió la competencia. Y ahorita está flaqueando, cabrón, GoPro, güey. Tú te lo verías ahí y crees que son fuertísimos, son los maestros de eso. Es que es una marca muy bien posicionada. O sea, creo que todo el mundo sabe lo que es GoPro, pero los números de la empresa, pues yo desconozco. Bueno, ve Pelotón. Ah, bueno, Pelotón le está yendo impresionante. No, Pelotón ya bajó el 75% en el salio público. No, es que yo en lo que me baso es como que lo que me dice la gente. 75% es una bestia. Conozco a tanta gente con una pelotón que pensaría que les va muy bien. Yo también pensaría que les da increíble, pero... Y no quisieron vender, salieron públicos. Ajá. Y ahora están sufriendo muchísimo. Hay muchas empresas, sí. Bueno, BlackBerry. BlackBerry. Todos teníamos BlackBerry. Sí. Todos, ¿eh? El 95% de la gente del mundo que trabajaba usaba el BlackBerry. Sí. Y ellos no quisieron abrir el sistema, no quisieron los heteros inteligentes. Se los convirtieron. ¿Quién usa BlackBerry? Nadie. No, nadie. Según yo ya ni sacan celulares. De hecho, acaban de sacar el nuevo smartphone de BlackBerry. Ah, yo pensé que ya había muerto por completo la... Siempre que doy conferencias preguntan quién usa BlackBerry, siempre hay un güey. ¿Siempre hay un güey? ¿En serio? Siempre. Wow. Que trabaja en BlackBerry. Normalmente trabaja en un banco. Wow. Y BlackBerry era un monstruo, güey. Todo el mundo teníamos BlackBerry. O sea, WhatsApp para mí fue nada más hacer público el BB Messenger. Exacto. Se llamaba, ¿no? El BBM. Sí. Sí, todo era Pásame tu BB Pin. Sí. Era el rey en esos años, güey. Llevaba a los 14 y no tenías BlackBerry, era Sony. Pero así hay muchas historias, ¿eh? Netflix. Contra Blockbuster. Contra Blockbuster. Dos veces les ofreció, ¿no? Sí. Qué triste. Es que aparte... Lo que es ser un señor terco de, no, yo ya estoy aquí bien. Y siempre pienso en la persona que tomó la decisión, ¿no? O sea, porque desconozco el nombre exactamente de quién les haya dicho que no, que trabajara en Blockbuster. O exactamente el nombre de la persona de HP que mandó a volar a Bill Gates. Pero, o sea, pensar en estos momentos históricos de la persona que no tuvo visión. Se podría hacer una serie increíble de eso, ¿no? Justo. El cine mismo. Yo no sabía que estudiaste cine. Qué chingón. No sabía que te gustaba tanto. Pero también la industria del cine como tal está flaqueando durísimo, güey. Con la cantidad de oferta que hay en las plataformas y que la pandemia nos haya hecho acostumbrarnos a quedarnos mejor en la casa, el cine también está flaqueando durísimo. Sí, el cine en pantalla. En pantalla, claro, claro, claro. Y la televisión abierta. La televisión abierta se subió tarde al contenido digital y le está pesando duro. Oye, ¿y a cuántos negocios le has entrado? A Prox. O sea, tienes una idea de a cuántos le has querido invertir. A nivel personal, yo te diría como a 60. ¿60, no, mano? Órale. Con los que vienen de esta temporada. Sí. Ok. A nivel fondo, como a 15. Ok. Y de todos esos, seguramente son pocos los que realmente te han... O sea, es muy temprano. No, es que te tienes que esperar como ocho años. Ok. Yo, mi primera inversión, por ejemplo, en Shark Tank fue hace cuatro años. Ok. Entonces hay que esperarse todavía. Sí. Este... Pero hay unos que van muy bien, ¿eh? No, hay unos muy buenos. De hecho, los productos que venden en Amazon, los que han agarrado, la neta, tienen cosas muy chidas, güey. Hay gente muy buena. Pero bueno, voy a leer la segunda. Esta nos la manda Erika Garz, 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 Vestidos Victoria. Hola, mis cotorros hermosos. Los amo. Muchas gracias, Erika. Bueno, pues hace ya algunos años decidí poner con una amiga un taller de vestidos de princesas y presentación de tres años. Entre las dos compramos una máquina de coser y una over. No sé qué sea una over. Y decidimos que haríamos vestidos y tendríamos éxito. Teníamos 20 años y muchos sueños, pero nada de talento. Así que sin estudios, en confección, sin materia prima y sin pinche idea, comenzamos a trabajar. El único vestido que hicimos le pusimos de nombre Victoria y era horrible. Jamás conseguimos clientes y mi amiga, dos meses después, empeñó las máquinas y jamás la sacó de ese lugar. No recuperé ni tres pesos de la inversión y nos dejamos de ver. Así que valió barriga, señor verga. Los quiero muchísimo y gracias por tantas risas. Guau, güey, esos vestidos. Es que también es eso, güey. Luego tienes muy buena idea, pero no tienes con qué eso, güey. Lo de los vestidos. No, pero ahí no tenían ni talento. O sea, sí, métete. O sea, parte del chiste de la vida es que hagas algo que te gusta, pero algo también para lo que sea. Sí, que puedas. Por más que te lata la idea. A mí me gustaría ser relojero. A mí me encantaría ser centro delantero del Real Madrid, ¿no? Exacto. A mí me mamaría tocar la guitarra como Jimi Hendrix, pero no sale. Claro, güey. Justo por eso creo que también, además de miles de cosas y cuestiones horribles, estos vendehumos que nada más salen a decirte, sí, puedes hacerlo. Eres chingón. Vuelvete millonario. ¿Tú qué crees de todo eso, güey? ¿Sí crees que afecto es nada más a alguien que tiene que suceder? Mira, trato de no hablar yo mal de la gente, pero sí. Pero Carlos Muñoz. Pero sí es de lo peor que viste. Es de lo peor que viste. De lo peor que viste. Sí, sí, sí. Porque aparte siento que es todo lo contrario a lo que ustedes hacen. Porque por un lado es inspirar a la gente que emprenda y del otro lado es me aprovecho de la gente que quiere emprender. Es que sí, sí, es horrible. O sea, si ahorita Marcus sale y dice voy a dar conferencias de cómo volverte millonario, pues claro que las compras, pero no necesita dar conferencias de cómo volverse millonario. Sobre todo, ¿cómo volverte millonario me parece tan abstracto? Tan ambiguo, tan abstracto. Sí, como que es más bien cómo empezar un negocio, ¿no? Y te dan un... Yo iría a una conferencia de cómo volverme millonario, te prometo, si alguien realmente la diera. Si alguien realmente tuviera la llave para eso. O sea, este güey es millonario porque les vende boletos de cómo ser millonario. Dime una puta empresa que te haya funcionado, güey. Eso es lo que a mí me encanta. El único que se hace millonario en esas cosas es el güey que está cobrando los boletos. Y la verdad sí está de la chingada, güey, porque si ves gente como ellas que tienen su... Que quieren hacer su empresa de vestidos. Ah, Carlos Muñoz nos va a dar la respuesta. Imagínate que además le agregas 16 mil pesos de que fueron a la conferencia, güey. Menos, por sí, el pedo en el que están con su negocio de vestidos. Sí, güey. Para que este güey les diga a media conferencia, es que no estás vendiendo vestidos. Tú estás vendiendo felicidad en las niñas. Y se tienen que ir con eso diciendo, ok, sí valió 8 mil varones. Lo decía Ruzarín y creo que es verdad. Eso tiene que ya echarle un ojo a la ley porque sí tiene que ser ilegal, güey. O sea, estás robando. O sea, no hay como tal que compruebe que sí funcionó las estupidez que me dijiste en un curso. Pero tampoco puedes comprobar que no. Pues sí, eso sí. Y ahí es donde creo que la ley falla, ¿no? Ajá. Sí, porque no puedes comprobar que sí no funcionó. O sea, yo te di mis herramientas. Hay mucha gente que los sigue a ciegas. Sí. Es como los negocios piramidales que llevan muchísimos años. Porque sí puedes comprobar que el sistema está armado con un esquema piramidal. Pero también ellos pueden comprobar que están pasándose producto y distribuyen. Y todos estos loopholes legales que encuentran para poder transar sin transar. Que es cierto que lo que nos hace más del esnable. En una reunión después de grabar, ¿no? ¿Ya viste a este pendejo? De hecho, de hecho, me invitó una vez a un evento. Me invitó a un evento y... ¿Y fuiste? Es que no sabía quién era. Entonces le dijimos que sí. Ajá. Y cuando me enteré quién era, le traté de decir que no. Es claro. Pero ya no era muy... Ya era tarde. ¿Ya estabas microfoneado? No estaba microfoneado, pero fue como dos días antes que le dijimos, ¿sabes qué? Oye, perdóname, pero no. Y me dijo, no, es que ya me avisamos y ya hay gente que pagó y no sé qué. Está bien. Entonces yo fui a dar mi conferencia. Por lo menos hay gente que pagó por verte a ti y no por escucharlo. Pero además estuvo muy chistoso. Porque el cuate dijo, yo me voy y los dejo con Marcos. Claro, yo cobro por Marcos. Y se va. Y empiezo a hablar yo y lo vi así. Oyendo, ¿no? Sí. Entonces no se fue a ningún lugar. Ahí estaba el güey. Y luego al final, él me tenía que pagar por mi conferencia. Porque fue horrible. Sí, lo cuenta Adrián Marcelo. Te aplicó exactamente la misma. Vamos a hablar del Tachers en México. No me importa, pero no entendí el episodio. ¿Sabes quién no se dio cuenta a tiempo? Arturo. Sí, está un live con él. Laticando a un cabrón de negocios. Que le ponen la foto. Jajajate, mamas. Es un contacto, Arturo, que no usaría para ninguna otra cosa que cuando se necesite. Pero ese día sí me dieron ganas de escribirte y decirte, no, Arturo, por favor, salte de ese live. Sí, es una tristeza que se aprovecha. Sí, sí. La verdad, sí, güey. Es robar en despoblado, güey. Arturo ahí. Ahí conectado. Bien buena onda. Sin saber que está con el máximo estafador del momento. Pero ve qué buen estafador es, güey. También casi caro ahí, Marcus. Yo te lo juro que no había oído de él nunca. Nunca. De hecho, la gente me preguntaba, ¿qué opinas de Carlos Muñoz? Y decían, no sé quién es Carlos Muñoz. Entonces me metí a verlo. Y fue cuando... Es que aparte... Ay, estoy enfermito. Lo más cagado es que al güey que habla de negocios, quienes menos lo ubican son los hombres de negocios. Es increíble. Le preguntas a cualquier empresario en serio quién es y no tiene ni la menor idea. Parece mentira, pero el sentido común es lo que te dice todo. Es, güey, no se lleva con nadie de ellos. No tiene un negocio palpable que te diga, de aquí soy millonario y por eso doy conferencias. No hay nada. Pero la gente simplemente decide creer porque no tiene ya más que perder, güey. Tiene más de 10 sacos, güey. Yo creo que Barro tiene, ¿no? Yo creo que son los sacos. Sí, tiene un gran publicista. ¿Nos damos otra? A ver, esta la manda Iván Izarrarás. Emprendimiento estudiantil sale mal. Quioña, quioña, cotorros. Esta es mi primera anécdota. Espero que me lean. Es larga, pero buena. Cuando estaba en secundaria, mi familia atravesaba una situación económica complicada. A veces solo me daban para el pasaje y los fines de semana no salía por falta de dinero. Resulta que siempre me he esforzado por ser un buen alumno y mi visión emprendedora me dieron la idea de vender tareas a los compañeros de mi grupo. Cosa que la verdad empezó muy bien. Tenía muchos clientes que me pagaban 20 pesos, de 20 a 50 pesos cada tarea. Que por cierto, me amacó que fue muy polémico cuando fueron los de las tareas a Shark Tank, ¿no? ¿Sabes que yo no estaba? No, no estabas. Justo por eso dije, le quiero preguntar. La verdad, estoy feliz que no estaba. ¿Qué hubieras dicho tú? Yo sí le hubiera entrado. A mí también me pareció brillante. La verdad, sí, güey. La verdad, sí le hubiera entrado. Es una muy buena idea. Es que no, o sea, lo que pasa es que a veces se exageran un poco con la crítica, ¿no? Yo no, o sea, lo que estaba haciendo no era, también te voy a decir una cosa, ponen súper nervioso al emprendedor cuando tú le empiezas a criticar. Me acuerdo una vez que vino un cuate que vendía cosas de cuero, de piel, y Ale Ríos le dijo, oye, ¿pero qué usas? ¿Ternera? Y el cuate le dijo, sí. Le dijo, ¿cómo puedes matar ternera? O sea, luego al final el cuate nos confesó, la verdad me puse nervioso, no uso ternera, ¿no? Es vinipiel. Yo creo que le pasó lo mismo a esta chava. Sí. Porque le empezaron a decir, o sea, tú haz las tareas, sí. Y ya se pregó. Pero yo creo que el servicio, pues digo, al final de cuentas. Güey, ¿cuánto? Yo, yo vi, o sea, yo viví. O sea, está bien, estoy en desacuerdo de hacerle la tarea al niño. Sí. Pero no de un, alguien que le ayude a hacer la tarea, está bien. Güey, el poli, el poli gana mucho bar a los estudiantes del poli haciéndole maquetas a los güeyes de la náhuac. Si el güey de la náhuac no quiere hacer su maqueta y hay alguien que está dispuesto a cobrar por hacerla, pues ya será pedo del otro güey si no sabe hacer una maqueta. Ay, ¿qué va a ser pedo de la, de la, de la empresa si, si tu hijo está comprando tareas? ¿No sería más bien tal vez un rollo tuyo que sepas si tu hijo tiene lana con qué estar comprando tareas? Siento que es lo mismo de McDonald's. No puedes culpar a McDonald's por la obesidad en Estados Unidos. McDonald's existe, pero no para que vayas, desayunes, comas y cenes en McDonald's. Sí, para que luego vayas y digas, no, esto es culpa de ustedes. No, brother. Tú aquí te la viviste meses. Y te comías las papas. Y siempre me pedías el refil, no te hagas pendejo. Siempre por 50 centavos más te fuiste a Jumbo. Yo creo que no estaba tan grave como... Yo tampoco, o sea, que siento que como que entiendo que muchas veces se pone sobre la mesa este como compás moral en los negocios, que en ese, en ese negocio en particular como que yo, yo no, yo no entendía qué era lo que estaba tan mal. Aparte, si nos vamos al negocio que quieras, pregúntale a Apple dónde está armando, güey, y cuánto les está pagando. O sea, es todo... Además, te metes a Google y puedes bajar una tarea también. O sea, no... Sí, no es un concepto nuevo, no es un concepto nuevo. Nada más le está dando al otro lado de la empresa, digo, o sea, al otro lado del usuario, que es quien hace las tareas, también la oportunidad de tú darte de alta y hacer una lana extra por estar estudiando y haciendo resúmenes. Hay que entrarle, los tres entramos. Aquí está, aquí está la respuesta que estaban buscando. En la cotorriza con Marcus Dantos. Güey, imagínate. Güey, imagínate también ellos ahorita pensar como... No, ma, ¿por qué no fue Marcus ese día? ¿Viste qué dijo en la cotorriza que él sí le entraba? ¿Dónde estaba Marcus? No, no he terminado. Que hacía tareas de 20 a 50 pesos cada tarea. Me iba muy bien y el emprendimiento se comenzó a diversificar. Vendía tareas, guías de estudio, pero lo que más me generaba ingreso fue que un maestro me dio el poder de anotar a quienes tenían mala conducta y bajarle décimas por cada llamada de atención. Había muchos vatos que la verdad eran un rotundo desmadre. Y al final de cada mes, cuando entregaba la lista, tenían acumulados casi dos puntos en mala conducta. Yo les ofrecía que me dieran 70 pesos y les borraba un punto. No, este güey estaba en todo. O sea, tenía control hasta de las calificaciones. Sí, güey. Yo te hago las tareas y además te pongo puntos. Si compras tres tareas, te llegan unas flautas. Porque si no, generaría sospechas con el maestro. Poco a poco comencé a tener dinero para comprar algo de comer en el receso, disfrutar las salidas con amigos los fines de semana y regalarle cosas a mi novia. El día final de mes eran los mejores, pues se juntaba mucho trabajo y me iba con 700 en la bolsa, solo en un día. Pero, cotorros, todo lo que sube, tiene que bajar. Y así fue. Un vato quería que le hiciera la tarea gratis. Si no, me acusaría. La verdad lo ignoré. Pensé que era solo para asustarme. Pero regresando del receso, cayó la ley y me pidieron que fuera a la dirección. El director me dijo que eso estaba mal porque el desarrollo académico de los alumnos no crecería. Que ellos debían hacer las cosas por sí solos. Y es exactamente la misma plática que tuvieron. El director me llevaron con el profe Rodrigo. Pero yo necesitaba el dinero y muchas gracias a esas tareas. Y muchos, gracias a esas tareas, no les daban una putiza en su casa. Eran unas por otras. Pensé que el director llamaría a mis papás. Pero como no tenía incidencias, solo me castigó dejándome tareas complicadas y extensas. Me pidió la mitad, ¿no? Cada fin de mes, sí, exacto. Me pidió piso. Así fue que cotorros como los fines de mes en los que salía forrado de lana fueron reemplazados por un chingo de trabajo y sin paga. Sin embargo, solo me acusaron de vender tareas. Pero seguí con el negocio de la lista de mala conducta que al menos me dejaba para comer en la escuela. Ahora estoy a punto de ingresar a la universidad y pues afortunadamente mi familia y yo hemos pasado ese mal momento. Saludos desde Michoacán. Son una chingonería. Se les estima y gracias por sacarnos una sonrisa a mi familia y a mí. Sí, que iba a acabar con ahora. Estoy a punto de ingresar a Santa Marta. Les escribo en mis últimos tres días del libro. Exacto. Estoy vendiendo a 50 pesos el bolillo en Santa Marta. ¿Sabes qué hacía yo de chavito? Me iba al mercado de Sonora y compraba las láminas así grandotas de tatuajes que según el número que raspabas te salía para las ferias así. Y yo compraba las láminas completas. Me costaban como 25 pesos y vendía a 10 pesos el tatuaje, güey. Y había como 40 tatuajes ahí. Me valía madre decir, era de este tamaño, de este tamaño. Y a 10 pesos por igual. Es que cuando encuentras de chiquito así como que tu primer negocio así en el que dices, ok, si yo vendo estos tamborines. Sí. Y los gano dos pesos. Empiezas en tus cuentas. Ese fue mi primer negocio. ¿Quién es tamborines? No fueron tamborines, pero fueron brinquitos y miguelitos. Ah, mira. ¿Cómo estuvo así? No, iba a un campamento de verano, tenía 14 años y me llevé el síndrome del jamaicón con los miguelitos, pero yo sí me llevaba mis miguelitos y miguelitos y me di cuenta que les fascinaban estos cuates y pagaban un quarter por cada uno. Entonces el año siguiente me llevé bolsas. A mí me pasó algo así. Y de ahí saqué mi lana. Similar en España, un euro el tamborín, cuando a nosotros nos cuesta 50 centavos, un euro. Te lo dan de cambio, güey, cuando no tienes dinero. Sí, sí, o sea, al principio, como dealer, como dealer, le di a probar como a 6, 7 personas. Te diste mucho mejor que yo. Que el 25 se acabó. Sí, yo me pasé. O sea, como dealer, les di 6, 7 personas, de que, ah, llévate dos. Y de repente regresaban, eh, ¿qué cuándo, qué cuándo? ¿Se los dabas así? ¿Tu cecillo, eh, tío? No lo inales, cómetelo. Exacto. Y entonces yo pensaba, no les va a doler, aunque porque, o sea, un euro a pesos es un chingo de lana. 20. Pero allá es una moneda. Sí. Entonces yo decía, no les va a doler soltar una moneda por este dulcecillo mexicano que solo yo tengo. Tiene educación y salud garantizada. Claro que me van a comprar un tamborín en un euro. Llevaba yo bote, llevaba yo bote todo un verano. Y pues sí me los acabéis. Muy buena lana con mis tamborines, con la lana de los tamborines. No, hombre, lo que quisiera. O sea, cuando había como que, eh, eh, de que nos acaban a dar la vuelta al pueblo y así yo era el que, ah, ¿cuánto está el poncho, señorita? Otra coca. Justo. Güey, nos contabas hace ratito, estábamos hablando de la, de lo famoso que se volvió ese screenshot del ticket de la cena con el canelo. Que tú estabas en esa cena, güey. Yo estaba en esa cena. Guau. O sea, nos contaba Marcus que la cena era tan grande y tan poderosa que había una mesa de los pilotos de los aviones privados de estas personas. Sí, sí, o sea, la verdad es que la gente exageraba. Eran, yo creo que eran más de 100 personas en la cena. Para los que se sorprenden diciendo, ¿cómo que mesa de choferes? Bueno, esta era mesa de pilotos de aviones privados. Sí, sí. Sí, no mames. Qué impresión. Le estaban echando carrera a Rodrigo porque su jet era el más chiquito. Al piloto, al piloto. Al piloto. No, no lo puedo creer, güey. Güey, que te buleo porque tu jet privado es el más chiquito. Tu lingote de oro no está derecho. ¿Ya vieron al pobreto? Exacto. Hay que dividir la cuenta. Exacto. Exacto. Ahí es cuando yo estaba escondiendo mi boletito de Aeroméxico. No voy a decir que... Que decía clase turista, ¿no? Sí, de acuerdo. Ah, qué estúpido, Rodrigo, ¿no? Ah, sí, sí. Flashback a él en el mostrador preguntando, ¿qué necesito para ser cliente titanio? Sí, no, ya estás hablando de niveles bien pesados. Lo que dices, es escandalosa esa cuenta, pero eran 100 personas y de las más pobres. Y además eran 100 personas súper picudas. Súper, sí, exacto. Imagínate el miedo de que digan, ¿qué, hacemos ruleta de tarjetas? Ahí en esa escena. Ey, yo pedí refresco, ¿eh? El candelo se pidió mucho más que yo, ¿eh? Exacto. Marcos con sus uvas. No, no, hay que dividir. A ver, esta la manda Pablo Ismael. Saludos desde el bonito León, Guanajuato. Pues resulta y resalta que por ahí de los inicios de pandemia, cuando cruzaba la universidad, justo el último día de clases, cabe aclarar que no sabíamos que sería nuestro último día de clases, a un compa se le ocurrió la magnífica idea de emprender un negocio de dulces y botanitas, las cuales vendería dentro de la universidad. El güey me pidió ayuda para la compra de bolsitas y la elección de un buen proveedor de dulces y botanas. Pues parecía que todo iba bien. Yo veía a mi compa muy emocionado por su nuevo emprendimiento. Una emoción como la de Slobo y su autógrafo falso de Melendi. E incluso me mandó una foto donde me mostraba sus bolsitas con churritos ya preparadas para la venta. Pero vaya sorpresa que nos enteramos que por un supuesto bicho raro ya no volveríamos a la universidad. Y pues ahí tienen a mi pobre compa todo aguitado, pero con un chingo de botana en su casa. Güey, pues en la Nahuac hay un güey muy famoso desde hace como 10 años que le dicen Willy Wonka, que empezó con su mochilita y llevaba dulces gringos. Entonces te traía Oreos de quien saque el sneaker King Size, que es este tamaño y cortea. Ya tiene su local adentro de la Nahuac y ya vende sus dulces. El mercado de reventa en un chorro de cosas está volviendo bien interesante. O sea, yo lo he vivido muy, muy de cerca con los tenis. Yo colecciono tenis y ver, ver cómo, cómo la reventa también puede ser un negocio en el que hagas hasta más lana que directamente Nike. Bueno, te cuento una historia de eso. Yo tengo uno de mis mejores amigos. Este también empezó con una tiendita de dulces de chamoy y se reventa de esto y se volvió a una cosa que se llama Chilin Balam. No mames. Ya tiene más de 100 tiendas. Y Chilin Balam sí es poderoso. Y este güey empezó así. Empezó con una tiendita. Aparte a mí lo que me encanta de Chilin Balam es que es que desde lejos se ve bien mexicano. O sea, como que siento que es una tienda. Son tiendas de dulces mexicanos. Cuando la ves en el centro comercial, o sea, sí dices, qué padre que estás. Y es muy difícil no entrar. Cañón. Y sabes, o sea, sabes, sabes que es ese gusto que entras a Chilin Balam pero vas a estar en el baño hora y media al día siguiente. Chale más chamoy. Más de las papas. Más del cacahuate sorpresa. Si supieras Inépolis cuánto Chilin Balam entra a su saldo. Es increíble. Es impresionante. Yo he llevado citas nada más para tener a alguien que lleve bolsa. Sí, güey. No, 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 mi cita. Tú eres la bolsa. Me sale más barato invitarte a ti tu boleto que pagarlo en dulcería de cine. Ya nada más sacas tu Valentina de esas chiquitas, ¿no? Sí, Chilin Balam. Yo, yo, la, el, el tráfico de Chilin Balam a las salas de cine era, era must. No, y aparte, digo, no. ¿Cuánta gente trabaja con chamarra y abrigos en las salas de cine? Sí, sí, sí. Que nada más veías cómo salía aquí el del escuete. Manzanitas al chamoy, güey. Sí, los manguitos. Sí. Ahora, yo, yo desconozco cuáles son los, los, los costos para operar una sucursal de, de Chilin Balam, pero de lo que te cuesta a granel el dulce, a lo que lo venden, ahí sí le ganan bastante. O sea, debe ser un buen negocio, ¿no? Y aún así no es el precio del cine. Por eso llegábamos con Chilin Balam con un kilo de manguitos cuando ya te comprabas tres, güey. Es que en el cine sí se maman. Sí. En el cine, en el cine parece como de estos lugares en los que el estacionamiento lo opera a alguien más. Sí. Y entonces de repente el boleto de la hora son 350 pesos porque no, es que no es de los mismos. Hijos de su pinche madre, pero quieren que venga a su plaza, güey. Pero eso, eso, el negocio realmente de los cines es eso, ¿no? Como de los, de las, de las agencias de coches, el servicio y las refacciones, el cine también es la compra. Yo creo que debería de ser. Debería de ser, ¿no? Los centros de consumo. Sí. O sea, tú llegabas a los 14, ¿un sneaker 45 baros? No mames, no había quien lo pagara, güey. Sí, no, la cara de payaso la tengo yo, no, la pinche paleta, después del precio que me dijiste, la paleta payaso 72 barras, pero estúpido. ¿Dónde está Chilín Baga? Sí, güey, te bajabas hasta el Sunburst, güey, los pompons en Cinépolis, costaban tres veces lo que en el Sunburst. Y así que digas que no me cabe en mi chamarra para el fríazo que hay ahorita en julio. Sí, por el, por el, lo del meet and greet y el episodio de Santa Fe, claro. Ah, sí, es que sí, el meet and greet, parte del beneficio de, además de que grabamos muchas cosas, es que sí se asegura que puedas tomarte foto porque luego, pues es imposible porque afortunadamente va mucha gente, pero ahorita en pandemia, pues sí, los teatros nos dicen, no, estás pero idiota. No, imagínate también el pedo en el que nos meteríamos de, si hacemos un meet and greet y por nuestra culpa se van 200 con COVID, no, no, no nos queremos meter en ese pedo. Pero, a ver, mejor nos vamos. ¿Pero si están vacunados o algo? Sí, no, sí. Me tengo que poner un cubre de boca. No, no, vacuna, booster, todo. Sí, sí, sí. Ya tenemos todo. Ya me estarás asustando. Te están controlando la cabeza. Increíble, ¿no? Eso. Aparte, aparte a mí lo que me impresiona es de quién viene. Sí. ¿Sabes? O sea, si estuviera preocupado Julian Assange de que le controlen la cabeza. Bueno, estás hablando del güey detrás de Wikileaks, pero tú tienes una ferretería, brother. No creo que el gobierno está queriendo controlarte a ti porque si van a decir, no, no, no. Justo, esa es la gente que no se vacuna. Justo. Toda la gente que no tendrías interés en controlarlo. ¿Por qué el gobierno te quiere controlar a ti, don Beto? Sí, por cierto. Al güey que ya tiene que ser controlado, ya lo están controlando. Con o sin vacuna. Claro, güey. ¿Qué chingados? El güey que está trabajando ahí en una oficina. No, me van a controlar, güey. Van a saber a dónde voy, güey. Exacto. Sabemos que vas al Nutriz el jueves y no te controlo. No vaya a ser que a todos los de la reta de fútbol llanero les controles la cabeza, güey. No, hombre, ahí ya empieza la revolución, güey. Que eso también se estabiliza. Yo creo que el negocio del siglo XXI, ¿no? Ahorita las vacunas. O sea, Pfizer ahorita es. Las farmacéuticas han sido el negocio de la vida toda la vida, güey. Yo creo que nos vamos a enterar en 20 años de qué pasó. Exacto. ¿De qué realmente es sucedido? Porque ahorita... Sí, está muy fresco. No, mientras puedan seguir vendiendo cosas, o sea, históricamente se sabe que las farmacéuticas así que digan, ay, andan a las vivas por tu salud. Pues acaba de anunciar Pfizer la primera vacuna contra el VIH, ¿no? O sea, ya también otro madrazo, güey. Qué increíble el poder que puede llegar a tener una industria privada, ¿no? Y luego, ¿cuánto dura el de los medicamentos antes de que ya puedan hacer el genérico? O sea, ¿cuánto tiempo te puedes quedar tú con él? 20 años. 20 años. O sea, la patente dura 20 años. Pero de que sacan la patente a que sacan el medicamento pasan 8 o 9 años. Ah, o sea, de repente puede salir el medicamento y 12 años después ya está el... Normalmente es lo que pasa, ¿eh? De hecho, lo del COVID es tiempo récord. O sea, nadie en la vida creyó que la fueron a sacar tan rapidísimo. Sí, pero ¿sabes por qué? No es porque se pusieron... Digo, obviamente hubieron quizá más investigadores haciéndolo, pero... Y es un nuevo método. Les quitaron todas las... No, pero les quitaron todas las trabas normales. O sea, la regulación pasó más rápido. Las pruebas clínicas la hicieron en urgencia. O sea, todo eso fue mucho más rápido. Por eso salió tan rápido. Claro. Sí, sí, normalmente no se la puedes inyectar a ese güey. Ahorita sí vamos a ver qué pasa. Se fueron directo a pruebas en puro cameruní. Rápido. Es que, mira, suena chiste, pero la realidad es que aparte sí hay poblaciones que tienen mucho mejor cuidadas que otras. O sea, de repente, para que en Estados Unidos se estén vacunando, pasaron por un país en el que hay gente tirada a las calles porque las primeras tres no funcionaron. ¿Tú cuál traes? Una puntación con una oreja en la cabeza. ¿Te dio COVID? ¿No? ¿Al Chile no? O no sé. No me enteré. No sé, pero escucho poca más. Sí, que la Sputnik es la tercera, güey. De repente ves al güey al que le metieron la roma, ¿no? Y se le quedó tieso todo este lado de la cara, güey. Porque lo vacunaron empezando la pandemia. Eso también juega en la línea de lo moral bien raro, porque a huevo lo tienes que hacer en alguien, ¿no? Y evidentemente Estados Unidos, que es el Roma de la actualidad, pues no va a probarlo en Washington, ¿no? Pero por eso los protocolos se tardan tanto. Claro. Porque tienes que encontrar al paciente que no tiene nada que perder. Sí. Y ya también hay mucho empuje de gente que no quiere que experimenten en animales. Sí. Y entonces luego ya las comerciales ya no van a ser de un animal sufriendo, van a ser de una persona. Sí, güey. ¿Sabes por qué? Maquillada, ¿no? Porque qué culpa tiene el animal. Sí. Claro. Pobre ratita, mejor váyanse a Camerún. Sí. Mejor pruébenlo con un belé. No hace mucho sentido. No hace mucho sentido. Pero la verdad es que nadie tiene la respuesta que satisfaga a todos. O sea, al final es daño colateral, aunque suene muy frío. Pero si esta vacuna tenía que salir en tiempo y forma como la querían, tenía que pasar por ese tipo de cosas. A ver, léete una más. No, pues es que según yo nada más había dicho el título de una, ¿no? ¿Ah, sí? Pero lo que sí es que ya no es otra. Pero del meet and greet, ¿no? Ah, sí. Lo del meet and greet. No, es que ya me he ido a otra. Que ya perdí. Pobre güey. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene la mía. Y si la perdí, discúlpame, carnal. Pero ahora nos vamos con Dan y Dan. Esta es cortita, pero trae moraleja. Al inicio de la pandemia, mi mamá empezó a conocer la comodidad y facilidad de comprar por internet. Ella había recibido un buen dinero y quería invertirlo en algo. Ay, que luego eso es lo peor, ¿no? Cuando alguien tiene lana en la mano, dice, es que necesito, miren que lo invierto. Y todo el mundo que sabe que tiene lana en la mano. Ahí van todos los Carlos Muñados. Oye. ¿Yo te digo en qué? Se llaman gusanofonos. A mí, a mí me, o sea. Que de cajones así, ¿no? Llega alguien a decirte, mi mercancía la traigo de chino en AliExpress. Dices, llega la chingada a tu madre. No, y le comentábamos justo a Marcus, antes de empezar a grabar, si a nosotros nos llegan de mucha gente, de repente así, préstame dinero para, el 80% es para una pendejada. Sí. No me imagino las cosas que te llegan por inbox. Porque aparte una cosa es que alguien te haga una presentación. Es que me urge hablar contigo, ¿no? Es la típica. Los mejores, te digo, son los de las, los que perdieron lana en una apuesta, ¿no? Y entonces te piden dinero para que les prestes. Porque además has dicho públicamente que te gusta mucho el pócar, ¿no? O sea, si le entras a las apuestas. Yo creo que de ahí conectan. No, y aparte el pócar es más, es más, yo creo que el pócar es todavía más deporte que como que ir a ponerle al 14 en la ruleta. Sí, el pócar es de psicología, cabrón. Juega ahí, leer al rival muchísimo. Y hay que estar también como que dándole a las probabilidades. Al final depende de esa apuesta. Al final, al final depende de la carta que te sale. Pero puedes jugarlo muy cabrón. No es como el black con el dealer que sí. Ajá. O sea, no hay un cero, un doble cero con el que dicen, jajaja, sorpresa. Ay, no, o sea, nada más. Te sientas en la ruleta a ponerle todo al 8 con tus lentes y tu gorra, ¿no? Se huella es la verga. Te puede salir el 1% de que no fuera tu mano, aunque estoy seguro del tuyo, pero no hay un variante extra. Que también es lo chido de las apuestas. Al final también invertir en acciones es una apuesta, ¿no? O sea, sí tú crees que es lo más cabrón y que está perfilado. En las dos especulas. En acciones sí, pero en emprendedores no tanto y todo así, porque hay una diferencia. Que les puedes ayudar. Claro. O sea, yo invierto en tu producto, en tu servicio, pero te puedo conectar con este cuate que te puede ayudar a vender o te puedo, o sea. Que es justo el valor agregado del socio. Es como si fueras a jugar blackjack, pero pues puedes ver la carta de la casa, ¿no? Sí, claro. Y eso sí es, o sea, sí. No, hay negocios que si no era por una buena negociación. Que nada te garantiza que le pegues, ¿no? Sí. Oye, y ahorita que mencionas este rollo de lo importante que es conocer a alguien, ¿no? A veces para presentar a una persona o tal vez llegar por alguna necesidad que tenga uno de tus negocios. Entonces, ¿qué crees que le importa más, la preparación o luego los conectes? Porque siento que hay gente que toma decisiones de a dónde meter a sus hijos a estudiar, claramente de cuando tienen las dos opciones. La de aquí es de donde va a salir mejor preparado, aquí puede conocer a los hijos de tales empresarios. Anáhuac, UNAM. No lo quise decir así, pero es la verdad, Anáhuac. Que también es un valor agregado chido de la Anáhuac. Yo creo que las dos son importantes. Las dos son importantes, claro. Yo creo que las dos son importantes. O sea, sí tienes que saber qué hacer y sí tienes que entender. Claro, pero si tienes el cerebro del UNAM que no tiene palancas, no tiene conectes, no tiene a quién pichárselo, pues está este güey de la Anáhuac que dice, yo conozco a Felipe, güey. Claro. O sea, entonces, este, o sea, el ideal, digamos, sería buscar un combo. Como que pasar por las dos instituciones. O tener, o tener en tu equipo, no, no necesariamente. O tener gente que te ayude a contactarlos. Por ejemplo, cuando nosotros diventimos en Shark Tank, muchos de los chavos vienen, no tanto por la lana, vienen por los contactos y por el conocimiento que tenemos, por la experiencia. Yo creo que eso vale mucho más. Muchísimo más que cualquiera que tiene el capital. Sobre todo cuando ya saben, cuando ya saben operar su negocio, ¿no? Porque luego también, si hay gente que no tiene... Pero si no sabes operarlo con más razón, necesitas alguien que te diga, oye, no, 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 eso de comprar 500 y venderlo en 50. Eso no está chido. No te va a funcionar mucho tiempo, ¿no? Carlos es la única vez que lo he visto que le dijo al de los spinners. Ya, ya, ya no compres más. Por favor, para. Sí. Yo te apoyo. Buscamos a quién se lo damos, pero ya, por favor. Y luego, ¿qué sienten ustedes cuando llega ya la empresa fuerte, güey? Vendemos 16 millones de pesos al año. Ya estamos en 500 puntos de venta. Cuando les ofrecen el 2.4% en 17 millones. O sea, ahí es más también el colmillo de ellos de vine a hacer publicidad acá, ¿no? Muchas veces. Muchas veces. Ahora, yo he escuchado algo que yo creo que tú me vas a poder confirmar. Desde el solamente presentarte en Shark Tank, ¿Shark Tank se lleva un porcentaje de la empresa o no? Para nada. Porque yo había escuchado eso, que se cierre o no se cierre, que con ir, o sea, por la misma exposición y el que te meten a este rollo de los productos de Amazon. Te voy a ser muy sincero, no sé, pero lo dudo muchísimo. Ok. O sea, firman un contrato, pero estoy seguro que el contrato tiene que ver con no anunciar antes de que salga el programa. O sea, por ejemplo, cuando ustedes identifican que hay una empresa que fue casi que nada más para hacer el comercial, ¿lo hacen con éxito? O sea, hacen su comercial y se siguen sin haber tenido que soltar nada. Bueno, hay muchas empresas con las que cierras y luego, cuando hablas con ellos, te dicen. Se cae la negociación, ¿no? Sí, te dicen, no, pues la verdad yo no me quería salir en la tele o no me convenía la negociación que hicimos. No. Claro, pues está bien. Claro. Están en su derecho. Guau. No, la verdad, el abrazo y todo. Hay otros que te dijeron mentiras, ¿no? Sí. No, pues tengo un contrato con Walmart de 30 millones de pesos y resulta que es una carta de intención de Soriana de un millón de pesos. El cajero que dijo que iba a hablar con el cliente. O sea, te equivocaste como en seis niveles. Sí. Sí me acuerdo uno muy sonado, no me acuerdo si estabas tú, que llegó un güey diciendo que tenía ya un contrato con el gobierno de Estados Unidos para no me acuerdo qué hacer y era una carta de intención de compra del embajador en Tlaxcala. Puede ser. Es que Tlaxcala está cerca de Estados Unidos. En fin, la mamá de Dan y Dan tenía dinero en mano y que estaba buscando en qué invertir. Ella había recibido un buen dinero. Ok, un día de la nada noté algo extraño a mi mamá. Cuando me detuve a escuchar la plática que tenía mi mamá y mi abuela, pude percatarme que decía algo de unas cremas que había comprado por internet, a lo que decidí meterme un poco en la plática y le pregunté a mi mamá que cuáles cremas. Ella me contó que le salió un anuncio en Facebook. Este le ofrecía invertir 5500 en lotes que contenían cremas de Victoria's Secret y más productos de la marca. Es que ahí se junta el hambre con las ganas de comer porque se aprovechan de la inocencia de gente que sí busca desesperadamente invertir, pero también esa otra persona no investiga ni dos segundos. Bueno, obviamente bien clonado todo. Mi mamá le mandó mensaje a la página que anunciaba esto y sin pensarlo, evidentemente, solicitó un lote. Le dieron la cuenta de banco para depositar en Oxxo y dos semanas después la página desapareció y ni un queúbalas le dieron a mi mamá. Después de buscar la página... ¿Cuál invirtió en ese estafador? Después de buscar la página le pregunté a mi mamá que si le habían dicho en dónde se lo iban a dar o si se lo mandarían por paquetería, a lo que contestó que ni siquiera le habían dicho. La moraleja aquí sería que ayuden a sus mamás a comprar cosas por internet. Saludos a mis amigos Mo y Fer, que son turbofans de la cuatorrisa. Pues no vieron el del niño como de cuatro años que dejó su sesión abierta en Amazon la mamá. Y de repente le llegaron, le empezaron a llegar mamás de Amazon, pero al idiota, con un total como de 23 mil dólares. El cuarto estaba comprando. Y nada más le estaba dando así el carrito, pues tiene tres años y le llegaron mamá de inmediato. O sea, ni siquiera cosas que le gustaban, tiene tres, nada más le... Tiene tres años, güey, que pidió una Peppa Pig gigante. A los tres años cómo te gastas 24 mil dólares. Sí, güey, 10 mil pañales. Y de los que me gustan a mí. De los que me dejan los huevitos bien. Puro Gerber de manzana, ya estoy harto del de chayote. Y a mi mamá que la quiero tanto, su licuadora. Te sorprenderías de los chavitos de cuatro años. Sí, sí, está cabrón. Eso que las mamás luego dicen es que se idiotizan en el iPad. Al contrario, señora. Están desarrollando el cerebro muy cabrón. A ver, ya encontré la del güey que había empezado. Está horrible no leer la del güey que nada más dije su nombre. Si es una mierda, editamos esto. Bueno, emprendimiento estudiantil sale mal. Ah, no, esta sí es la que leímos. Esta es la del güey que vendía tareas. Ya me hice bolas. ¿Por qué no me encontraste tú también, güey? Una disculpa a la persona de quien perdí su anécdota. Pero ¿a poco no estuvo muy bueno el episodio? Te veía marcándole a sus papás. Sí, güey. En la sala dice la cotorriza. Cartones de Marcus. Marcus, caras de Marcus diciendo estoy dentro. Bueno, pero se cerró con la idea de que se pudo haber leído. Ahora, lo que sí me encantaría, que se me haría muy tonto que no aprovechemos que te tenemos acá. Algunos tips que, o sea, digamos, no la plástica que tú harías y por la que cobrarías, obviamente. Pero para nuestra audiencia dejarles como algún tip de si en algún momento quieren emprender, ¿cuáles son las cosas a las que más le tienen que poner atención en el cómo arrancar? O en el cómo desarrollar tal vez la idea. Me encantaría poderles dejar en este episodio un poquito de conocimiento. A ver, primero si quieren emprender, piénsenlo. Porque no, no, emprender, todos pueden emprender. Pero no todos, o sea, no todos en cualquier momento están en condiciones de emprender. Y empieza por, para mí emprender es como una montaña rusa, ¿no? A diferencia de emplearte es como un carrusel. O sea, el carrusel da vueltas, da vueltas y cobras tu cheque el viernes, igual te cambias de caballito, pero vuelve a dar vueltas. Y emprender es una cosa donde en la mañana te quieres suicidar y en la noche estás celebrando y después te das cuenta que no. O sea, son emociones muy fuertes. Y hay problemas siempre, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo? Primero, emprendan de verdad en algo que les guste. Y en algo, de preferencia, que sean buenos. Encuentren un problema, resuelvan ese problema. No traten de crear una necesidad, porque eso es realmente difícil. Ustedes lo hicieron. O sea, a final de cuentas, crearon la necesidad de ver este show. Pero eso es muy difícil. ¿Y cuánto tiempo les tomó al principio? O sea, y si estás gastando en hacer esto, te vas a desgastar, no solo económicamente. Anímicamente también, claro. Tercero, diferenciense. Eso es súper importante. Si vas a resolver un problema, diferenciate de los demás. Porque si acabas haciendo lo mismo, vas a acabar compitiendo en marketing o por precio. Sí. Y te van a destrozar. Lleva gente con eso mismo años. Te lleva años de experiencia y de ventaja en muchas cosas. Y gran ejemplo, conocen, estamos hablando de la náhuac, conocen al galán de la náhuac. Claro, claro, el de los coches del galán. Bueno, todos los puestitos de Hot Dog son iguales. Sí. Todos, ¿no? Sí. Son el mismo puestito con la misma salchicha. Rebajan todos los catsup con Orange Crush. Todos igual, ¿no? Ves las bolsitas del galán. Exacto. El quesito, claro. Y de repente este cuate dice, a ver, yo voy a hacer un Hot Dog diferente. Y se volvió súper millonario. Le pagó la carrera en Estados Unidos a sus hijos. Por eso. Entonces. Ay, ya no es carrito. Sí. Ahorita es, ve al galán a ver si te puedes sentar. Esa es la diferencia. Bueno, esa es la ventaja de cuando te diferencias. Sí. Que cuando no te diferencias. Claro. Entonces, traten de resolver problemas, pero diferenciados. Claro, la gente va por la salsa secreta del galán. No nada más va a comerse un Hot Dog. Y luego, el tip del año, y eso es lo que siguen todos los startups que van a incubadoras y aceleradoras, es validen. Antes de gastarte una lana desarrollando este micro, dibújalo y enséñaselo a la gente. Y pregunta si te lo pagarían y en cuánto te lo pagarían. Empieza de lo más básico a lo más particular. Exacto, no gastes dinero y luego, y esto le pasa a muchos ingenieros, ¿no? Que se ponen a hacer un producto porque tienen la capacidad de desarrollarlo, pero acaban teniendo una solución que busca un problema. Y eso es lo peor, es el peor lugar. Y lo que dices es solucionar un problema. Ya encontré cómo pueden correr más rápido. Hasta da más risa cuando, o sea, digo, hasta da risa cuando te plantean un problema que no tienes. Sí. Es como la solución. Tiburones. ¿Nunca les ha costado trabajo ponerse la playera? Sí. No, nunca fue un pedo ponernos la playera. Y te enseñan un tubo en el que tú te metes para que entre la playera. Eso nunca fue un pedo, güey. Validen que sea un problema. Sí. No odian llegar al cine y no tener tanto espacio, pues con el asiento tres mil, pues como para qué necesitas todo eso, güey. Y te das cuenta que no hay cine que autorice que te dejen meter esa mamada y ahí te quedas tú en una bodega con dos mil madres que amplían el asiento del cine. Eso es lo que le pasa a muchos emprendedores, es que como no validan, lo desarrollan, les cuesta una lana, lo producen, les cuesta una lana, lo tienen en la bodega, les cuesta una lana y nadie lo quiere. Claro, termina en una activación de palacio de hierro. Y ahí es donde se muere el emprendimiento. Pues ahí está, esos sí son tips de verdad. Sí. En estos minutos del final en los que les vio estos tips, ya hizo más que todo lo que intentó hacer por años Carlos Muñoz. No, Marcus, mil gracias, güey, qué chingón. Algo que te gustaría anunciar, que la gente vaya, vea. Dicen, no, yo sí tengo dinero. Voy a sacar un libro que sale en un mes, que es un libro sobre, gracias, sobre las habilidades que tienes que desarrollar para tener éxito en general. Entonces ten pendientes, porque va a estar bueno. Verguísima. Venga, pues en un mes, atentos a librerías. Muchas gracias. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, gracias. Somos bien padres, qué padre tenerte aquí. Muchas gracias, güey, estuvo bien padre. Pues, cotorros, disfruten su fin de semana o cuando lo estén viendo, disfruten ese día. Nos vemos el miércoles y los queremos mucho. Adiós. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós, producción.